Amigas y amigos muy buenas tardes pues aquí como pueden ver traigo un videito más pero antes de todo quiero desearles un lindo y bonito día espero se la hayan pasado muy bien bendiciones Dios los cuide los proteja y en estos momentos difíciles que estamos pasando bueno amigos pues como pueden ver aquí yo les estoy traiendo una receta de cómo voy a estar haciendo un arroz chino en esta ocasión yo no voy a estar poniendo camarón porque este arroz yo lo voy a estar acompañando con un pollo asado entonces por esta ocasión yo no voy a estar utilizando utilizando camarón pero la próxima vez que les haga uno voy a estar utilizando camarón y voy a utilizar vegetales no voy a utilizar vegetales congelados sino que voy a estar utilizando vegetales como la zanahoria el elotito si es el único que voy a estar utilizando en la tita pero el resto de las cosas voy a estar utilizando como el ejote todo eso entonces bueno aquí aquí tenemos lo que es el mixto de vegetales que vamos a estar utilizando vamos a estar utilizando cebolla chile morrón vamos a estar utilizando margarina vamos a estar utilizando lo que es vinagre extra virgen dos huevos porque no voy a hacer mucho y voy a estar utilizando estos ingredientes lo que es la terriyaki la salsa perry y la salsa inglesa voy a estar utilizando los tres entonces y el ingrediente principal que es el arroz aquí está el arroz el arroz lo voy a estar utilizando precocido amigos arroz precocido entonces aquí los voy a dejar con mi paso a paso de cómo voy a ir haciendo lo que es un arroz chino porque no voy a estar no puedo decir arroz con camarones porque no voy a estar poniéndole camarones entonces sólo voy a poner arroz chino así que amigos los invito que sigan viendo el videíto y que amigos si son nuevos en este canal los invito a que se suscriban si no se han suscrito a son bienvenidos de verdad de corazón son bienvenidos porque gracias a ustedes mi canal está creciendo de todo corazón de veras se lo agradezco porque cada personita que ve mi vídeo es una emoción para mí ver cómo mi canal está progresando como mis vistas están progresando gracias amigos de todo corazón se los agradezco les invito que si les gustan los vídeos que les den un like si si no les gusta también denle un dedito abajo no importa youtube siempre nos vale los dos arriba dedito arriba y dedito abajo los dos nos vale y buenos y malos comentarios también son bienvenidos amigos porque de los malos comentarios vamos aprendiendo más y más nadie es perfecto entonces ahí vamos así que amigos seguimos con este vídeo y ahorita los voy a llevar como lo vamos a estar preparando amigos amigos también se me olvidaba decirles que por favor no le pongan sal porque esto tiene sal entonces como eso tiene sal ustedes van a probar cómo va a quedar y si ustedes ven que les hace falta sal pues adelante pongan el sal ahorita vamos a llevar a sofreír lo que es el arroz aquí ya tengo el arroz lavado aquí ya tengo lo que es el aceite de oliva porque lo que es la margarina voy a estar sofriendo lo que son los vegetales con la margarina y al final cuando ya se esté haciendo el arroz voy a sofreír lo que es lo que es mi arroz porque el arroz se va a sofreír nada más y se va a poner a como se dice a cocer esto si lo hacen de un día antes les queda mucho que mejor el arroz pero como pues yo lo voy a estar utilizando hoy mismo no importa amigos como igual si lo pueden hacer en la mañana lo meten al refri pero como yo voy a estar utilizando arroz precocido el arroz precocido es más como se puede decir es como más entero sale como más granulado más entero entonces yo voy a estar utilizando esto por eso no va a haber ningún problema así que aquí vamos a sofreír lo que es el arroz y ahorita vamos a seguir con el siguiente paso bueno amigos aquí como ya pueden ver yo ya le estuve poniendo lo que fue el agua estuve poniéndole una botella y media de agua porque como es un precocido el precocido no no se no se ablanda fácilmente entonces le estoy poniendo una botella y media con eso va a bastar y ahorita lo voy a estar tapando y ahorita voy a llevar aquí a estar sufriendo lo que es ya tengo aquí lo que es picado el el chile morrón y la cebolla y voy a estar sufriendo también esto todo aparte y voy a estar haciendo lo que es el huevo así que ahí vamos con el paso a paso de cómo vamos a ir preparando lo que es el arroz chino a mi manera amigos cada quien nosotros tenemos una manera diferente de cómo prepararlo y pues me gustaría que ustedes me compartieran como mi amiga elizabeth me estuvo compartiendo cómo fue su manera de hacer un pollo con tajada entonces cada quien ella lo hizo con sus condimentos que ella tenía como dice ella no encontramos siempre los condimentos que que otra persona está utilizando entonces acomodemos los con los condimentos que nosotros tenemos o con las cosas que nosotros tenemos entonces ella en esa ocasión se se acomodó con lo que ella tenía lo que ella encontró y pues le quedó muy muy rico el pollo la verdad gracias elizabeth por haber compartido mi receta de pollo con tajada te lo agradezco mucho de veras de corazón sigan a elizabeth ella es una muy muy buena persona la verdad ella es muy muy amable te ayuda te ayuda mucho de veras gracias elizabeth por todo gracias gracias de veras y seguimos con el paso a paso de cómo vamos a ir haciendo mi arroz chinito amigos aquí como pueden ver yo ya estoy sufriendo lo que es y mi cebollita con mi chile ya está y aquí como pueden ver el arroz perdón el arroz y amerito va a estar y pues ahorita vamos a seguir con el lo que es los vegetales aquí como pueden ver yo ya puse lo que fueron los vegetales no vayan a creer que esto es aceite sino que es agua de lo que está congelado no le estoy echando aceite porque como el sartén citó este es mire se está descongelando todo mire ahí está corriendo el agua de lo que estaban congelados los vegetales por eso les digo que es mejor hacerlo con lo que es con zanahoria todo todo lo que es con san hay que picar zanahoria ejote chicharro hay que picar todo hay que hacer todo eso mejor lo que es fresco porque si se dan cuenta miren cómo salen cuando salen muy cocidos cuando ya cuando ya están congelados como que lo mismo de lo congelado se cose entonces como que es mejor hacerlo picadito entonces cuando les haga les muestre el que voy a hacer con camarón les voy a estar mostrando así con la zanahoria el ejote todo fresco amigos fresco la única diferencia pues esto lo voy a estar comprando en nata y la el elotito también en nata entonces pues es un poquito más fresco que el congelado así que aquí seguimos y miren el arroz ya va a estar el arroz solamente lo estuve sofriendo con puro aceite nada más y agua y pues ahí vamos con el paso a paso de cómo vamos a ir haciendo nuestros rochini tú bueno aquí como pueden ver yo ya tengo el huevo ahorita y aquí ya lo estoy friendo y vamos aquí ya tengo ya los otros vegetales sofreídos y pues el arroz ya está amigos el arroz ya está vamos a a coser los huevos bien cocidos para que no queden crudos y aquí está lo que es el arroz ya está listo disculpen amigos que mi hijo está peleando con mi otro hijo miren y ahí llevamos lo que es estamos sofriendo bien lo que es el huevo para que quede muy bien cocidito amigos y pues así vamos a ir con el paso a paso de cómo vamos a ir haciendo nuestro nuestro delicioso arroz chino amigos a mi manera cada quien tenemos una manera de hacerlo y pues esta es la manera en como yo se los estoy compartiendo amigos espero y les guste y sea de esto ayuda miren y luego les voy a estar compartiendo cómo hacerlo con camarones amigos así que ahorita seguimos con nuestro videíto como pueden ver mi arroz ya quedó súper 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 mente enterito ahorita voy a estar lo poniendo en este traste aquí tengo ya lo que es todo cocido ahorita lo voy a estar poniendo en este traste para llevar a sofreír todo voy a estarlo haciendo en este mismo traste como les estoy comentando no es mucho lo que voy a estar haciendo miren amigos que aquí tengo ya lo que es el arroz el arroz lo pueden hacer en la mañana como les digo un día antes aquí ya tengo lo demás frito y aquí tengo lo que es la margarina que ya se está deshaciendo para llevar a continuación hacer lo que es el arroz chino a mi manera cada quien lo hacemos como podemos y hay que intentar amigos porque intentar es bonito esta es la manera de cómo yo lo voy a estar haciendo mi arrocito y como les dije que yo la margarina la iba a estar ocupando para para hacer el final del arroz y pues así es como yo lo voy a estar haciendo amigos así que ahorita seguimos con miren como ven pues le puse la mitad de la margarina y pues como ven aquí ya tengo los ingredientes que voy a estar utilizando amigos aquí como pueden ver yo ya tengo lo que es la margarina sofriendo y ahorita voy a estar poniendo lo que son estos ingredientes agárrenme como ustedes vieron yo ya tengo sofreído todo esto ahorita lo voy a estar revolviendo todo junto y luego voy a estar poniendo lo que es el arroz ahorita vamos a estar poniendo el arroz de poquito en poquito y vamos a estar ya poniendo lo que son las salsas aquí vamos a estar poniendo miren el problema que a mí me hace falta una salsa y se llama sasa soy esta salsa es la que queda negra da que la salsa quede negra estas que yo voy a estar utilizando no van a quedar muy negra entonces yo voy a estar utilizando en esta ocasión voy a estar utilizando lo que es salsa para opciones para que me quede negra negrito no negro negro porque miren ya está agarrando color como pueden ver entonces no quiero que me quede de una vez negro ahorita y voy a estar poniendo lo que es la otra muy poquito miren esta penita estira la que le voy a estar poniendo más va a ser la salsa perry y la terri aquí voy a estar poniendo un poquito más de esas dos porque esas dos son las que más le da el sabor y la terri aquí y la terri aquí y la terri aquí y la terri aquí voy a probarla, a ver amigos si esta bien no le voy a poner la salsa para opciones que les estoy diciendo solamente así lo voy a estar haciendo como pueden ver me le hace falta color pero es que yo no tengo en esta ocasión la salsa esa que les estoy mencionando miren voy a estar utilizando esta que es salsa para opciones esta me le va a estar dando un poquito color negro y voy a estar utilizando amigos consome porque a la mía como la que la salsa que es salada es la salsa soy entonces estas que yo estoy utilizando no son saladas entonces yo voy a estar utilizando consome consome amigos entonces ustedes ponganle consome al sazón que ustedes gusten al sabor que ustedes tengan que ver yo le voy a estar poniendo una cucharita porque a la mía le hace falta sal entonces esa es decisión de de cada quien quien quiera ponerle sal o quien quiera ponerle consome yo le voy a estar poniendo consome porque a la mía me le hace falta consome amigos le voy a estar poniendo esto porque créanme que le hace falta sal esas tres salsas que les estoy mostrando no tienen sal la que es salada es la que yo les estoy diciendo la salsa soy pero yo no tengo en esta ocasión esa salsa entonces por eso yo le estoy poniendo consome amigos así que no se preocupen si piensan que va a quedar salado porque no está quedando salado y con esa otra salsa que les digo queda más más negrito todavía pero no tengo en esta ocasión yo en mis manos y como no podemos salir solo lo estoy haciendo con lo que tengo a la mano quedó quedó bueno amigos muy bueno así que los invito a hacerla anímense créanme que quedó bien bien rico miren ahí quedó lo que es mi arroz chino nada más se puede decir arroz chino porque no lleva no lleva arroz con camarón pero si ustedes llegarán a tener esa salsa que yo les digo la salsa soy les quedaría supermente negrito el arroz a mí no me está quedando negrito porque como no tengo esa esa salsa que estoy que necesito entonces solamente tengo los condimentos que pues a la mano amigos y pues tuve que estarle poniendo sal consomel estuve poniendo porque casi yo la sal no la uso y pues amigos aquí los dejo con mi videito los invito a que se animen a hacerlo y miren quedó supermente delicioso amigos no quedó negrito negrito como yo lo quería pero pues no puedo hacer más porque pues en el otro que haga cuando lo haga con camarones les voy a estar mostrando como va a quedar así que los dejo amigos con este videito de hacer arroz chino y pues adelante anímense a hacerlo y queda super delicioso nos vemos en un próximo video amigos hasta la próxima dios los bendiga